Hola chicas, bienvenidas al canal, bueno y hoy estaremos enfocadas en las caderas, son ejercicios para dejar esos glúteos más redondos, más tonificados, fuertes y firmes, sin usar ningún tipo de equipos y además no vamos a estar haciendo sentadillas, así que bueno nada, ponte cómoda que vamos a comenzar. Ok chicas, preparadas, comenzamos con el primer ejercicio, vamos allá, reglas básicas, el abdomen siempre apretadito, nuestra espalda baja no se mueve, mientras estamos haciendo los ejercicios, ejercicios controlados y concentrados en los glúteos. Vamos allá, primer ejercicio, fíjate bien, estiramos la pierna totalmente, subimos, bajamos y vamos al lado, subimos, bajamos, ahora llevamos la pierna al lado. Asegúrate de mirar la pantalla para que puedas seguirme. Vamos, no pares, deja quemar esos glúteos. 8 segundos más. Ok, vamos a repetir el mismo ejercicio, pero con el otro lado. Vamos allá, estiramos la pierna totalmente, subimos, ahora vamos al lado. No sueltes el abdomen. Recuerda, debes presionar los glúteos lo más que tú puedas cuando subas. Ok, seguimos trabajando en la posición de cuatro apoyos. Recupérate, relájate un poco. Vamos allá, fíjate. Subimos, vamos al lado, ahora subimos de nuevo, bajamos y vamos al lado. Vamos allá. Subes, cruzas, subes de nuevo y ahora vamos al lado. Ok, repetimos el mismo ejercicio, pero con el lado contrario. Estiramos la pierna, subimos, cruzamos, volvemos a subir, ahora vamos al lado. Vamos, subes, cruzas, subes, ahora vamos al lado. Ok, seguimos trabajando en la posición de cuatro apoyos. Recuerda, relaja un poco los brazos. Ahora fíjate, vamos al lado, tres posaditas y volvemos. Controla. Ok, repetimos el mismo ejercicio, pero con el otro lado. Mantén la espalda siempre derechita, vamos, subimos, tres posaditas y volvemos. Acto, bueno, pero con el otro lado, losabro, que se que el otro lado. Ok, ahora nos colocamos de lado, las piernas totalmente flexionadas, fíjate, subimos, presionamos y volvemos, vamos a concentrarnos en toda esta zona, recuerda que estamos trabajando los laterales de los glúteos, 10 segundos más, no pares, deja quemar esos glúteos. Ok, repetimos el mismo ejercicio pero con el lado contrario, vamos, 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 vamos. Ok, chicas, vamos a volver a la posición de 4, apoyo. Fíjate, estiramos la pierna, colocamos la puntita del pie mirando hacia la derecha, subimos 3 veces, ahora vamos al lado, vamos y estiramos, puntita del pie mirando a la derecha, 3 veces, ahora al lado. Ok, repetimos el mismo ejercicio pero con el lado contrario. Vamos allá, colocamos la puntita del pie mirando hacia la izquierda, 3 veces, ahora vamos al lado. ¿My hairstyle es capricho de la izquierda? La cercana es parte urgente,!! ¡Vamos a bajar la derecha, cintura, tapi vamos a largo de gel! Vamos a pasar a la izquierda! Aquí está este ejercicio y la dirección de si la izquierda. あと la derecha,침 pe ambigo al lado. Ahora vamos a volver a la izquierda que me tiene una ll moms, para por favor jatbol de dada falla, que demanque no cavallera. Ok, seguimos trabajando en esta posición, chicas Falta poco para terminar la rutina Vamos allá Tres veces Vamos, diez segundos más Ok, repetimos el mismo ejercicio con el otro lado Vamos Ok, ahora cambiamos de posición Trabajamos elevaciones péndicas Dos ejercicios y terminamos la rutina por el día de hoy Vamos allá Empujamos con los talones Abrimos dos veces y bajamos Abrimos dos veces y bajamos Ok, último ejercicio por el día de hoy Vamos allá Ok, ahora subimos y nos quedamos en isometría Abriendo y cerrando Sin bajar los glúteos Esos glúteos bien apretaditos Vamos, seis segundos más y terminamos Bueno chicas, esto fue todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias a las personas que siempre me han acompañado Hasta el final de mis videos Si eres nueva por aquí Suscríbete, traigo contenido todos los días Apóyame con un me gusta De esta manera YouTube está entendiendo que te gusta mi contenido Y mi contenido y mi contenido le puede llegar a muchísimas más personas que busquen rutinas como estas Muchísimas gracias por el apoyo Nos vemos mañana Cuídense mucho Chao Chao